Bueno, el portero nuevo se firma ayer oficialmente, pero bueno, ya había entrenado ayer por la mañana, todo muy rápido, desde que se les viene a Camacho. Sí, bueno, que demuestra nuevamente la capacidad que tiene el club para solventar problemas que van surgiendo de manera inesperada. Está claro que antes del partido entre Córdoba no teníamos previsto reforzarnos en la portería, estábamos contentos con nuestros dos porteros hasta ese momento, pero bueno, la inesperada lesión de Camacho en el minuto 30 y viendo un poco la valoración, sensaciones, cómo había sido y hablando con Miguel Elficio, que realmente es el experto, pues nos comunica que al menos va a tener para tres, cuatro semanas como mínimo y bueno, ya se puede decir de repente, bueno, enciende las alarmas de que nos encontramos solamente con un portero del primer equipo para disputar los siguientes encuentros, ¿no? Hasta que se recupera Camacho. Así ha sido, ¿no? Rápidamente el martes ya, como también teníamos ese trabajo adelantado, por si surgía esa necesidad, pues bueno, o sea, avanzaron las gestiones con David a la cabeza y conseguimos llegar a un acuerdo con el Real Madrid en este caso para que no cediera a Mario. La verdad que es muy buena, es bastante buena, ¿no? Un chaval joven que el año pasado era juvenil, estaba todavía en etapa juvenil, estaba cedido esta temporada en otro equipo de segunda ref en otro grupo y ya había jugado varios partidos, entonces teníamos también información y referencias visuales de lo que venía, ¿no? Y bueno, después referencias a través de información de compañeros, etcétera, para saber que primero viene un chaval con ganas de crecer, un chaval que tiene ganas de tener experiencias positivas y de competir en segunda ref y de seguir sumando experiencias que le hagan seguir buscando su objetivo, ser profesional como es todo lo que estamos aquí. Al final, bueno, lo fundamental era reforzar esa posición, tener garantías y viene, bueno, ya lo hemos hablado con él, con Camacho y con César, es un compañero más que viene a competir por el puesto en igualdad de condiciones, bueno, y al final pues esto se aplicará la ley del más fuerte. O sea, el equipo se ha vuelto a tocar con la mala suerte de las lesiones, ¿cuántas bajas hay para mañana? Bueno, he confirmado hasta la de Jabilillo, la de Camacho, Durán hasta mañana esperaremos un poco, porque hoy es verdad que no ha entrenado, pero vamos a esperar así, mañana tiene mejores sensaciones, porque es la menos grave y bueno, y la de Mayor por sanción. Hoy también hemos tenido la mala suerte, que bueno, que Rafa, nuestro portero del filial, se le ha salido el dedo meñique y ha tenido que ir también urgente a la mutua y bueno, estamos esperando a ver qué es lo que tiene realmente. Es una baja también de jugador habitual en las convocatorias a nivel de entreno, que está aportando pues su granita de arena a nivel competitivo al grupo y esperemos que no sea nada grave. ¿Os frustra el tema de las lesiones, de tener esa mala suerte de que en la temporada han ocurrido demasiadas lesiones? ¿Os frustra ese tema? Bueno, tampoco le he dado muchas vueltas, intentamos suplirlo con ilusión, con ganas, evidentemente con otros compañeros que están deseando tener esas oportunidades, que cuando un compañero falta en el puesto y bueno, al final lo que intentamos es generar esa competitividad y bueno, también con la ayuda de los jugadores del filial que también nos da soluciones a la hora de estas necesidades. Estas lesiones, evidentemente, van a estar al equipo este domingo, pero claro, es que ahora empieza como una maratón de tres partidos en tan solo una semana. ¿Cómo se va a encarar? Porque bueno, hablamos del partido del castellano que es el más inmediato, pero bueno, hay que pensar también en los dos siguientes que vienen en apenas siete días. Sí, porque además tenemos poco tiempo de recuperación entre partido y partido y si hay alguna molestia, algún golpe, pues bueno, puede llegar el jugador más mermado a un partido tan a corto plazo, entre uno y otro. Pero bueno, esperemos también tener un poco de suerte ya de cara para que este domingo no haya más percances a nivel de lesiones ni de bajas y bueno, aunque llegue un poco mermado a nivel físico por la exigencia de los partidos que además son partidos exigentes, esta semana jugamos con un equipo también que está en el grupo de cabeza, que ves por algo, que va a ser un partido exigente de mucha intensidad, de mucha abriega y luego tenemos una visita a San Roque de Lepe ante un rival también, bueno, que en su campo se muestra fuerte y bueno, y la visita del domingo a las 12 en Villanueva que bueno, que también hace presagiar, que va a ser un partido bastante exigente por lo que bueno, esperamos primero que nos respeten eso de las lesiones y de las bajas para poder afrontar estos tres partidos en siete días con el mayor número de jugadores y de efectivos posibles. José, ayer le preguntábamos a David Grande en su presentación el gafereño está segundo clasificado pero le decíamos que bueno, que está un rival un poco más terrenal que el Córdoba, no sé qué impresiones, qué partido te esperas mañana bueno, lo que he dicho, creo que si está segundo es por algo nadie le ha regalado nada y el trabajo pues se está demostrando en la clasificación es un equipo muy sólido, un equipo que defensivamente se muestra muy fuerte con las ideas muy claras, muy intenso y competitivo y que bueno, que lleva muy bien las contras y maneja y se maneja utiliza, intenta aprovechar muy bien las acciones a balón parado entonces en ese sentido, pues nos va a tocar eso es un equipo rocoso, intenta combatirlo, generar espacio a través de, bueno, de intentar circulaciones rápidas de balón de generar superioridades por fuera y por dentro y bueno, un partido se va a antojar un partido exigente porque tenemos enfrente a un rival que nos va a exigir en la primera vuelta, José, os quedasteis con uno menos muy pronto allí en el Príncipe Felipe, pero tampoco el cacereño fue superior a vosotros, a pesar de que estabais con 10 tampoco fue vuestro mejor partido, terminasteis queriendo al final pero no fuisteis inferior con 10 habéis estudiado, imagino, ese partido de cara al que hay mañana para esa superioridad numérica que tuvieron ellos no se vio no estrella en el campo Sí, de hecho, bueno, a lo que comenta David sentirnos un poco terrenal, pues eso también nos hemos ayudado de lo que tú dices, ¿no? en la zona preguntada con la otra, de que bueno tenemos la experiencia de que, pese a que perdimos en cacereño por 2-0, pero sí es verdad que aguantamos muchos minutos con un jugador menos, desde el minuto 20 prácticamente y la verdad que le pusimos las cosas difíciles con un jugador menos y eso demuestra que, bueno, que somos capaces de competir ante rivales de estas características así que, bueno, nos da también esa convicción de que haciendo las cosas bien y jugando 11 contra 11 pues vamos a tener opciones de llevarnos el partido La afición de Vosotros, tú ya en Córdoba que está con el equipo en la derrota y en la victoria, a pesar de perder 4-0 pero, ¿qué le pides a la afición para mañana? Bueno, pues no le podemos pedir más, ¿no? Si yo os demostró el otro día en Córdoba que en tanta masa acompañarnos a Córdoba no para de animar y pese al resultado final que a todo el mundo nos decepcione, nos fruta porque siempre tenemos la ilusión y la esperanza de sacar algo positivo irte con un 4-0, pues, que termine mostrándote su apoyo y su comprensión y empatía bueno, pues, yo creo que más nos podemos pedir ahora nos falta corresponderle a nosotros con eso, ¿no? con seguir trabajando levantarnos lo antes posible de esa derrota no parar de correr durante los 90 minutos superar todas las adversidades también hacerlo por ellos, ¿no? porque creo que, bueno, que ellos están poniendo también ese punto de comprensión para que nosotros nos salgamos adelante ¡Gracias!